Una familia pequeña, solo dos personas, una madre y su único hijo. Para Andrés, su mamá siempre ha sido el eje de su vida, su compañera incondicional. Para ella, Andrés es el motor de su existencia, por quien trabaja todos los días y construye paso a paso un futuro seguro y estable para ambos. En medio de esa cotidianidad tranquila, un suceso inesperado cambió el curso de las cosas para ellos dos. De eso se trata esta historia. El viernes 3 de agosto, yo estaba muy intranquila, porque mi hijo no había llegado. Y yo empecé, yo era como una incertidumbre que yo tenía, y empecé a llamar, a llamar al celular y no me contestaba nadie. Ese día estuvimos un rato jugando fútbol, ya de ahí nos fuimos un rato para el parque de Lleras a celebrar que han llegado unos compañeros para celebrar la fiesta de acá. Y ya cuando no, cuando ya era muy tarde y la fiesta se acabó, yo cogí la moto, iba por la autopista, y tengo recuerdos muy breves. Lo que yo recuerdo es como si algo me hubiera jalado contra un poste. Como a las 4 de la mañana me contestó un señor, y me dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy la mamá de Andrés Felipe. Entonces me dijo, es que su hijo acaba de tener un accidente. Llegó en muy malas condiciones cuando lo recibimos en la unidad de cuidados intensivos, ya con estudios de imágenes que hablaban de una zona de sangrado muy extensa en el hemisferio izquierdo cerebral. Como a las 6 de la mañana me va llamando Oscar, otro amigo de nosotros, me dice, pues, muy preocupado, casi llorando, me dice, ¿qué parces Ríos se nos está muriendo? Y yo, ¿qué pasó? Pero, ¿cómo así? Él salió de mi casa ayer a las 11. Es que no, no, está aquí en la policlínica, véngase para acá. Y entonces yo, sin saber nada, pues, ¿qué le había pasado? Me fui para la policlínica con ellos. Se habló en varias oportunidades con la señora Beatriz, la mamá de Andrés, diciéndole que en las condiciones en las que llevó Andrés no daban un aspecto de mejoría y lo que nos decía era todo lo contrario, que Andrés en su condición clínica iba decayendo con el pasar de las horas. Se habló con ella y en algún momento ella se alejó de la parte médica porque en ningún momento quería escuchar noticias malas. Acerca de la evolución de Andrés. Debido a esto y a la intervención que hacemos nosotros, desde trabajo social a las familias de los pacientes, realizamos una intervención en crisis con la mamá de Andrés, tratándola de acompañarla en todo el proceso que se iba a empezar a vivir con dicho paciente. Era acompañarla para que ella supiera cuál era la unidad en la que le iban a trasladar, qué le iban a hacer, con qué médicos debía hablar y cuál era la información que debía recibir. De todas maneras yo me iba a trabajar, pero yo era pensando en él, yo no soy de las que llaman todos los días cuando tienen un niño, que si le dieron la sopa, que si no le dieron la sopa, yo no. Pero en ese momento yo me iba a trabajar y mi jefe le tengo que agradecer mucho porque él me dijo, yo sé que usted está en un problema muy horrible, pero yo le voy a poner a escoger, escoja medio día o media tarde. Y me trabaja medio tiempo para que después se vaya con su hijo a que lo cuide. Mi hijo es muy devota a la Virgen de Guadalupe, yo le saqué la virgencita y la puse en el pie de mi cama. Y le dije que por favor me ayudara con él, que me lo levantara y que se me lo levantaba de allá. Yo se lo mandaba para que fuera él mismo a México a darle las gracias. Y ese día no dormí, esperando que amaneciera porque se me había metido en la cabeza que mi hijo se me moría de las 12 a las 5 de la mañana. Cada que él llegaba a las 5 de la mañana yo le decía que gracias a Dios por haberme le dado otro día de vida porque yo sabía que ya no se me iba a morir ese día. Fue ahí cuando se le comenzaron a quitar la sedación para ver que tanta autonomía podía presentar Andrés y que tanta recuperación del estado neurológico podía presentar. Y fue cuando gracias a Dios o toda esta evolución movió su mano y abrió los ojos. Gracias a la vigilancia que tuvo en UCI se pudo dar cuenta de que Andrés tuvo una recuperación neurológica que muchos pacientes quisieran tener. Yo estaba desesperada por comprar apartamento y yo estaba buscando apartamento y no encontraba y no encontraba. Cuando Andrés tuvo el accidente supe que por eso Dios no me había dejado comprar el apartamento porque necesitaba esa plata. Yo estaba demasiado asustada y yo creía que si Andrés en esos primeros días que él había salido del hospital yo no le corría, él se me iba a quedar paralítico porque los músculos se llevaban mucho tiempo dormidos y los huesos y él tenía que hacer ejercicio rápido. El proceso de Andrés ha sido un proceso de una evolución muy favorable. Una persona que llegó a estar completamente dependiente para cosas tan básicas como peinarse, bañarse y que en este momento uno sabe que volvió a ser parte de su familia, que trabaja, que utiliza su computador casi con la misma habilidad o con la misma habilidad que lo hacía antes. Yo creo que el éxito de la rehabilitación no está de este lado del consultorio, sino que está allá. Es ellos quienes les toca hacer las terapias, es ellos quienes les toca caminar, es ellos quienes les toca aceptar la condición. Digamos que uno ofrece posibilidades, uno ofrece intervenciones y es el otro quien las acata o no las acata y decide qué hacer o no. Y mi mamá una vez programó para que fuera a la oficina, un sábado pues porque no estuviera todo el mundo allá, pero que fuera ahí otra vez y me fuera como acoplando y otra vez cogiéndole el tiro a todo lo que hacía. Yo fui y yo pasé delicioso, yo necesitaba otra vez estar en esos lugares, volver a ir a hablar con la gente de allá, salir con todos ellos. Entonces es que eso hace mucha falta. Entonces yo le dije a los compañeros que le prendieran el equipo, que le prendieran como si él estuviera normal, que le empezaran a decir y que le pusieran a hacer algún trabajo para que él tuviera que hacer el esfuerzo de recordar. Entonces él no quería, entonces me dijo, mami, es que yo no soy capaz de escribir. Él me decía, mami, yo no soy capaz, le dije, usted es capaz de todo, Andrés, me das el favor y escribe. Y empezó a escribir y ya después él se fue recuperando y ya con todos en la oficina, ya como al 15 o 20 días de estar en la oficina, él ya recordaba prácticamente casi todo. Yo al hospital no tengo como agradecerle, porque desde el camillero hasta la enfermera, los médicos, todo el mundo era pendiente de nosotros, ¿para qué? Porque si no hubiera sido por ellos Andrés no estuviera aquí. Ellos, mejor dicho, me lo cuidaron y me lo devolvieron junto con Dios, porque si no Andrés ya no estaría acá, vivo. Yo estoy acá otra vez, parado y vivo, gracias a todos ellos. Y a todo el mundo que me atendió y a todos los que han estado allá, mejor dicho, les debo una y les doy mil gracias todos los días. Gracias. Gracias.